Este saludo musical es para el original, para Fernando Vallejo. No sé dónde está, pero nos está acompañando en la luciérnaga. Escritor Vallejo, ¿cómo le va? ¿De dónde habla? ¿Cómo le va, hombre? ¿Dónde me está hablando? Explíquele, Pascual, cómo es el asunto del audífono. Vallejo, de la luciérnaga de Caracol. ¿De la qué? ¿De la qué? La luciérnaga de Caracol. La luciérnaga. Una chispita de luz en la oscuridad de Colombia. Ah, qué bonito. Óigame, ¿usted de vez en cuando oía este programa lo ha oído o no? ¿Cuál programa? Pues este, la luciérnaga. ¿A qué? No, 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 no le han comentado que lo molestan mucho en este programa. A mí no me molestan a nadie, ¿por qué? No, digo yo. ¿Pero cuál programa? Pues este hombre. Él está como para que vaya el que hace los concursos, Hernán. Ya no, tranquila. Pero los hermanos sí le han dicho, ¿no? Que oyen la luciérnaga y que oyen a nuestro Vallejo. Yo ya no tengo familia, yo ya me fui de aquí hace mucho. ¿No tiene familia? ¿Qué va? Lo que tiene es plata y seguidores, ¿o no? Plata, plata tienen ustedes. Están más ricos que los padres de la patria. Pero nosotros no acabamos de comprar casa y usted sí. ¿Cuál casa? Casa blanca. Oye, usted no la compró, Vallejo, usted la hizo. Bueno, pero este ya se metió, ¿sí? Yo no sé dónde me están hablando de veras. No sé de qué están hablando, no entiendo nada. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es mexicano o colombiano? No, 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 no. Yo estoy en Roma y soy de allá. Me gusta mucho Italia. ¿Sí? Yo soy como más italiano. ¿Sí? Sí, como Francisco. Yo también parlo italiano. Francisco. Ah, mucha confianza con el Papa. ¿Y después de qué va? Más cierto y para la BN. Sí, después de qué va. Sí, porque la su familia es italiana. Más la mía es da cuida, Medellín, Tachita, Medallo. Oye, ya, Medallo. Le hago una pregunta, no se vaya a mortificar. ¿Usted por qué dona los premios a gente, no, a perros de Venezuela y de México? ¿Y por qué no le regala a los perros de Colombia, hombre? Los perros no tienen patria. Ah, sí. Pero la plata... Da lo mismo los de Venezuela que los de aquí. Ya. Patria tienen los que tienen equipos de fútbol. Ah, sí. Óyeme, ¿usted no fue sorprendido en la Feria del Libro con la cantidad de gente que lo estaba esperando? ¿Cuál feria? La Feria del Libro. Yo no estoy en ninguna Feria del Libro. Oye, Pascal. Ah, rajando, hablando mal de la gente. Yo nunca hablo mal de la gente. La gente habla mal de mí, me insulta. Yo no. Escritor Vallejo, para usted, ¿qué es el éxito? ¿Se considera exitoso? Un almacén. Véngame. Tome pa' que llegue, Alexa. ¿Cuál es el político que usted admira o ha admirado? El muerto. Ah, no, de los vivos ninguno. No, al que se muere, sí. Al que se muere, sí. Pero dijo usted que el culibajito era el mejor de los últimos años en Colombia, en su discurso. ¿El quién? El culibajito. No, yo no lo dije. Lo dijo un santo de verdad. Hace cuatro años, por estas fechas, el más grande presidente de la historia de Colombia. ¿Es quién? El que usted dice. El que él decía. El culibajito. El que se le olvidó. El culibajito. Usted está diciendo la palabra, yo no hablo así. No, 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 no. Pero no nos dijo. ¿Será ayer a Restrepo? No creo. ¿Sí? ¿Gardia Zaval será ayer a Restrepo? ¿Gardia Zaval? ¿Gardia Zaval? Sí, ¿cómo le parece? Está en persona. Está en persona. Aquí estoy. Ah, pues aquí yo no lo veo. No, es que está en Tuluá. Ah, afortunadamente. Entonces tú no está en persona. Si está en Tuluá no está en persona. Ok, ya está como Dios padre que está en todas partes y no lo ve uno. Así es, así es. Muy crecidito, muy crecidito. Muy crecidito. Claudia, no le va a preguntar nada. ¿Es el mismo Gardia Zaval, el del divino? El mismo. ¿Del mismo? Ay, que no ve la tan divina. ¿Y cómo está el divino? Muy bonito. ¿Cómo sigue? Como ya se ha envejecido. ¿Cómo y cuántos años? Está en Bolívares. Uy, por la misma edad suya y mía. Ah, pues entonces... Pero juntos. Está muy bien, todavía está muy bien. Es en Bolívares que está, ¿no, Pascual? Sí. En Ricaurte. En Ricaurte. En Ricaurte, ¿no? Sí. Claudia, no le va a preguntar. Sí, le va a preguntar al escritor Vallejo, aprovechando que lo tenemos en vivo y en directo. Yo estoy vivo, yo estoy vivo. Gavito es el que se murió. Sí, yo sé. Más vivo, ¿para dónde? A mí no me maté antes. Y nada, escritor, le iba a preguntar sobre las Farc y sobre el proceso de La Habana, porque a usted lo vimos pegándole duro a la clase política. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Cómo le parece lo que pasa allá en La Habana con los guerrilleros? Yo no sé qué está pasando allá. ¿Pero usted cree que vamos a tener paz? ¿Usted sí cree? ¿La de la muerte, la de la tumba? No, hombre, lo de las Farc entonces no va a progresar. ¿Pero de qué están hablando? Del proceso que está haciendo. ¿Cuál proceso? ¿Cuál proceso? Pues, hombre, no ha visto nada. ¿A quién están enjuiciando? No ha visto nada. Muy bien la invitación. A nadie, a nadie. Pero veo que no tiene admiración por ningún político Pascual, entonces sí. Pero terminó, doctor Peláez, hablando de política. Yo no entiendo. Toda la vida ha hablado mal de la política. Sus ídolos son Rufino José Cuervo, José Asunción Silva, Barba Jacob. Y ahora termina echándonos en la feria el libro Un discurso político. Yo no entiendo a Vallejo en realidad. A mí me están clonando en muchos lados. Yo no soy ese. A mí hay un programa de radio en Colombia que me clonó. Y yo que soy enemigo de la reproducción. Sí. Me gusta. Y a mí, yo no estoy en redes sociales. No. Y hay gente, ya me contaron, que estoy en Facebook y en muchos Twitters, en muchas cosas de esas cosas que llaman Twitter. Y usted no tiene. Y me ponen a insultar gente que no he insultado nunca en la vida y con palabras que yo nunca uso. Y se ponen a imitarme con palabras que yo nunca uso. No, pero mire, mire que el que lo imita aquí... No, pero son la gente. El que lo imita aquí tiene sus palabras, escúchelo. Yo soy el que me está imitando. No, escuche. Aló, esto no es un eco. ¿Quién es el bellaco que me está imitando allá? No entiendo. Yo nunca trato a nadie así. No entiendo. Yo tampoco. En literatura sí, pero... Lo que pasa es que en literatura... De persona no. De persona no. Pero no, porque... Yo nunca ofendo. A mí tampoco me gustan las imitaciones. Sobre todo lo que dice usted, que la... Sobre todo... Yo no, las imitaciones. ¿Cómo? Las imitaciones no. No, 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 no. Aprende, hombre. Aprende, hombre. Aprende, hombre. Graba, graba los que vas a imitar y los ejercicio así como hablo yo. Habla como es pioqueño, hombre. No jodas, que yo soy de aquí en la montaña. Yo nací aquí en Medellín, ve. Aprende a hablar antioqueño. No jodas, que yo soy de aquí. No, a mí no me hables así, que yo no soy de allá. Yo soy de aquí. De donde estoy. De aquí he aceptado en este micrófono, que no lo quiero oír a usted. Ya, cállese. Oye, Fasco, lo que es increíble es que... A que aprenda a mitad. Ahora sí tiene tono paisa. Sí, ahora sí. Cuando lo he perdido, hombre. Yo nunca he ido aquí. Cuando he renunciado a este país, hombre, eso no se puede renunciar. Esto no se lo quito uno de encima, sino la muerte. Ha renunciado una y mil veces. Mil veces. Pero regresa una y mil veces. Ahora renuncio otra vez. Así como volvieron los loritos a Medellín, volvió Vallejo también. Sí. Tampoco puede renunciar uno a la religión católica. El que me notizaron, pero en la que yo pienso morir. Espéreme que le tengo. Claudia le tiene una pregunta. Para sacarlo del tema de la paz y de los políticos que están aburridos. Ah, no, yo le voy a hablar. No, le iba a preguntar el escritor por la generación nueva de escritores. La degeneración, la degeneración, la degeneración. Juan Esteban Constaín, si ha leído algo de ellos, si le gusta alguno. Ah, de los escritores de ahora. Los escritores jóvenes, sí, si hay alguno que le llama la atención a quien ha leído. Gavito, Gavito, me gustaba, Gavito, sí me gustaba. Bueno, claro que ese no es de la generación, no era de la generación nueva. No, 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 es el escritor eterno. El más grande de los colombianos de toda la historia. No, el más que el mejor presidente de Colombia. La pregunta más sencilla, pues, ¿lee literatura o no lee literatura? La de él. No, yo oigo la lisiérnaga. No voy a cambiar la literatura por esta belleza. ¡Tambón! No le digas así. Bien, ¿y le gustan un chasis? Gracias por escucharnos. Muy amables, señores, porque es que continuamos. No, Vallejo. ¿Cuatro y tres? ¿Vallejo? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Primero decime que... Habla García Sábal, Vallejo. Es persona, es persona. Sí, no, el espíritu de García Sábal. ¿Y cómo es eso del voto en blanco? ¿Por qué tenemos que votar en blanco? Yo no le digo un cheque en blanco a nadie, yo no. Yo no le digo un cheque en blanco a nadie. Pero este García Sábal, ¿cómo organiza la...? Es que ¿por qué tenemos...? ¿Cuál voto en blanco? Sí, cuál voto en blanco. Es que así decía en el discurso. Ah, usted está hablando del voto en blanco. ¿Usted va a votar en blanco, García Sábal? ¿Está conmigo o está contra mí? Nosotros le obedecemos. ¿Usted está conmigo o está contra mí, como decía el loquito de Galilea? El loquito de Galilea... No, hombre, ya se empezó a meter con... ¿Está conmigo o está contra mí? No, García Sábal, va a votar en blanco por lo que veo. El voto en negro. Va a votar en blanco, no me preocupes. O van a votar en negro por los otros. Va a votar en negro. Por los otros. Mire, le tenemos a los oyentes y a usted, por supuesto. No, hay humor. El que está en Medellín, por favor, colabora con el humor. Acá estoy, doctor TPL. A ver, para que sonrían. ¡Cruisa, lo que están!